muy buenas tardes banditas como estan como les va hoy les traemos un nuevo videito espero y les guste este hoy les traemos un cascadia en torton espero esten bien y sea de su agrado el troque y les guste espero y les guste y sin mas nada que decir pues empecemos a lo que trae el mox ahi por ahi tambien va cruzando el trafico mexicano que por cierto esta muy chulo tambien trae el trafico mexicano y pues muy pronto muy pronto ya ve de que les haya dicho de que les iba a traer un mox de rines bueno pues muy pronto tambien este nomas denme chance a que que yo este los tenga listo y para traerselos al canal pues en cabina trae esta que estan viendo aqui y en chasis pues si trae varios chasis trae este que esta aqui el 6x2 6x2 si ven si cambia 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 aca el chasis 6x2 220 220 ahi trae su modificacion el chasis 6x2 220 es este es este que esta aqui el chasis 6x2 ahi igual cambia y aqui esta y aqui esta torton este es el torton esta muy chulo tambien miren nomas una rutita con esto bien chido y esta el 6x2 de 300 y 6x2 de 300 y este 6x2 de 300 tambien miren nomas en este caso nosotros lo vamos a poner en torton la configuracion del torton trae trae varios motores tambien muy buenos tambien como ven trae cumix x15 de 400 detroit de de 13 410 cumix x15 de 450 y trae cumix x15 de 500 cumix x15 de 500 detroit de 455 y trae un detroit de de 16 de 560 vamos a ponerle este a ver en la transmision en la transmision traemos una de 18 tres una de 10 velocidades y una de 13 detroit dt 12 da de 12 velocidades detroit dt de 12 de 12 velocidades y la de 18 y fuller de 18 y custom fuller de 18 también y otra de 18 vamos a ponerle esta el interior el interior trae estos como ven aquí trae el interior hay cambia interior automático interior manual miren nomás en pinturas en pinturas pues ahí trae esta esta otra y este otro y este otro en otro vamos a ponerle un colorcito vamos a ponerlo de este colorcito vamos a ponerle ese color acá trae otro miren ahí va cambiando ese verdecito miren nomás rojo azul y negro de ese color no trae vamos a ponerlo vamos a ponerlo este accesorios aquí en parachoques en parachoques aquí como ven ahí trae este de plástico bumper alto y plástico bumper estándar bumper plástico bumper y plástico bumper alto miren ahí cambia ahí va cambiando y trae estándar bumper crono bumper vamos a dejarle esta aquí aquí protección delantera superior aquí pues aquí trae estos ahí trae esos pero eso no se lo vamos a poner en la parrilla la parrilla trae estándar grill custom grill y trae custom grill cromo miren nomás ahí va cambiando la cosa vamos a dejarle esa yo creo o le ponemos esta como que se ve también las dos se miran bien yo creo que esta aquí en espejo frontal trae plástico trae los que son de la pintura del camión porque si le cambiamos la pintura al camión va a cambiar también el color así que son pintables son mejor dicho son pintables y trae esos entonces vamos a dejarle yo creo que esos o pintables se los dejamos pintables se los dejamos mira amarillito como se ve amarillito miren nomás azulito pero lo teníamos de este color nosotros aquí se los olvido quitarle esto aquí en parrilla bueno ahí ya lo vimos yo creo no aquí en led los faros trae led base y led custom aquí en el espejo ya lo vimos estrobos vas a prender la luz trae doble estrobo doble estrobo como ven y trae este otro y este otro vamos a poner primero ese salpicadero aquí en salpicadero ahí si no ahí si no lo vamos a poner trae su rana también ahí como ven hay trae su rana la barra y aquí en la barra lunas latinos latidos ahí como ven mira como se ve ahí y trae luna base luna for y simple bien mal mal y aquí tres permisos hay tres para el permiso de doble remolque visera que que más que más que más por aquí retrovisores trae los los bases los pintables y los cromos vamos a dejarle los cromos aquí vamos a dejar ahí como ven ahí va ahí cambia hasta déjale eso eso no se lo cambiamos ahí trae también sus sus torretas y aquí que trae esto que es esto que es esto no se lo vamos a poner vamos a ponerle sus reinas vamos a ponerle esos estos ponerle un colorcito aquí rojito vamos a ver ahí está bien acá bien bien chido sus tuercas y aquí protección laterales aquí protección laterales como ven ahí trae esta con muy bonito cromo aquí aquí trae eso con sus tanques plástico duty lock hay papá como se mira chulo este miren nomás tres 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 uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez trae varios donde trae varios miren miren nomás chulada eh chulada banda espero y les guste miren nomás otro chuleto mira se ve bien chulo el mamalón hoy nomás como se mira aquí que más le falta aquí más que más le falta vamos a dejarle esa que trae iré nomás va cambiando la cosa vamos a dejarle acá también vamos a moverle sus rines hoy nomás como se mira mamalón muy lucido porque al rato lo pueden asaltar y lo dejan hasta sin rines hoy nomás como se mira el mamalón iban yo a dejarle ese pero como que no como que se lo voy a cambiar por este otro miren nomás como se mira bien chulísimo el mamalón ese lo voy a dejar permiso de doble remolque ese ya lo checamos dónde están estos no trae o qué cemento ahí nomás miren nomás cemento jabas y jabas tul miren nomás con se mira el mamalón mamalón vamos a dejarle con cemento y acá en su interior de accesorios su volante 3 1 aquí plástico vamos a dejarle este aquí qué más trae su radio hoy no mal. Y ahí, bien mamalón. ¿Qué más traes por acá? Canadá. La de México. Vamos a dejarle la de México. Miren nomás cómo se mira mamalón. Mira amarillito cómo se ve, azul, verde, negro, mira cómo se ve. Amarillo, azul, verde, rojo. Se mira bien rojo. Se mira bien chulo el mamalón. Le luce bien al rojo también. Vamos a ponerle esto. Lo que sí no le busqué aquí fue. Los escapes. No sé si es que es este. No, eso no es. No sé si era este. No, no creo. Así son esos. Vamos a ponerlo por acá. Hoy nomás. Así luce el mamalón. Vamos vamos a apagar. Y a verlo cómo luce. Miren nomás cómo luce ese cemento. Chulada, eh. Chulada. 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 Chulada Ahí nomás Ahí trae su radio, su rana Ahí trae su palanca bien mamalona, su bandera de México Pues algo bien, bandalgo bien, espero les guste No olviden dejar su buen like Suscribirse al canal Ver el video Y aquí en la descripción les estaré dejando el enlace para que se puedan descargar el mods Espero les guste Y para traerles trayendo más Más troques y remolques y otras cosas más al canal Y espero Le den su Vean el video completo Dejen su buen like y buen comentario que eso Me ayudan muchísimo con eso Pues hoy les traemos un Cascadia 125 Pues sin nada más que decir Lo vemos hasta un próximo videito Y muchas gracias